Antes de cumplirse 24 horas del ingreso de Enrique Granados y David Marjaliza en la cárcel madrileña de Soto del Real, ya les han separado. El exconsejero de la Comunidad de Madrid ha sido trasladado al centro penitenciario de Estremera, mientras que su socio y amigo ha sido conducido al de Aranjuez. Por razones organizativas y de buen orden en la cárcel de Soto del Real, es el motivo que han dado fuentes penitenciarias. Y es que en las últimas horas han ingresado muchos internos en el marco de la trama de corrupción municipal y regional destapada en la Operación Púnica. Ante la última avalancha de detenidos, el Gobierno se muestra contundente en contra de los comportamientos corruptos en los partidos y pide que salgan a la luz y se pongan a disposición de la justicia. Y que el que la haga, que la pague. La ministra de Empleo, Fátima Bañez, ha vuelto a hacer un llamamiento para sumar esfuerzos en favor de la transparencia, para evitar estas conductas que ha calificado de reprochables y vergonzosas, aunque ha minimizado su presencia en la sociedad española. Que esa no es la gran mayoría de la sociedad española. Son personas que confunden el interés público con el interés privado. Y están a veces en los partidos políticos, a veces son funcionarios, a veces son empresarios o a veces son ciudadanos normales que defraudan también la ley. Y todo eso se tiene que acabar en este país. Desde la oposición, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, hace hincapié en que hay mucha diferencia en la forma que han tenido los dos grandes partidos de abordar este problema. El Partido Socialista, en cuanto ha tenido conocimiento, ha actuado. El Partido Popular se ha pasado durante mucho tiempo defendiendo a los presuntos corruptos. Defendiendo a Matas, defendiendo a Fabra, defendiendo a Kams, defendiendo a Bárcenas, defendiendo a Cebes. Entonces, nosotros, en el momento en que hemos tenido información, los hemos dado de baja, dicho y hecho. En cuanto al resto de detenidos, fuentes penitenciarias no descartan que se puedan producir nuevos traslados de algunos de los cinco acusados en la trama púnica en régimen de prisión incondicional que dictó esta semana el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Tampoco de los otros dos detenidos que permanecen en prisión eludible confianza.